Sí, es la idea de que todos los chicos que se quieran sumar al club a hacer sus entrenamientos, no importa el deporte que sea, se pueden sumar y bueno, es lo que comenzamos a hacer la semana pasada con Tadeo. Él vino, habló conmigo, sus papás también y bueno, me preguntaron la posibilidad de venir a entrenar al club esportivo en el gimnasio y accedimos a eso y la verdad que la semana pasada entrenó tres días, anduvo muy bien, hicimos un poco, un par de ejercicios que le sirven mucho en su desarrollo a Tadeo y re bien, la verdad que muy bien. Bueno, él no tiene rutina, sino que él hace entrenamientos funcionales, digamos, relacionados al fútbol, tocando las diferentes capacidades que dependen de sus características a partir de la edad, digamos, ¿no? Por ahí no lo exigimos mucho en lo que es un gimnasio de pesa, sino que el desarrollo de él se basa en relación a su edad. Hace todo ejercicios que dependen de su edad y lo que puede realizar y siempre relacionado al fútbol, porque es lo que él hace y es lo que buscamos nosotros, que él mejore en ese punto, digamos, ¿no? Tiene que haber un control médico, tiene que haber todo tipo de controles médicos para saber a nosotros, los profes, que está apto para realizar actividad y después, si el chico que se quiere sumar, venir a acercarse al club a preguntar por este tipo de entrenamiento, no hay ningún problema. Mientras tenga todo en condiciones, eso se puede dar. Para cualquier disciplina que quiera mejorar. Chicos y chicas. Chicos y chicas, estamos para sumar, para el crecimiento de ellos, y bueno, para que todos los chicos puedan mejorar y hacer el mejor esfuerzo de parte suya y nuestra. ¿Desde qué edad? A partir de los 7, 8 años, estamos trabajando con chicos, en todas sus capacidades que se puedan desarrollar. ¿Y en qué horario y qué días? Horarios es lunes, miércoles y viernes, de mañana, se pueden acercar a las 9 de la mañana, y si no, los mismos días, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, ¿y en qué club jugás? ¿En qué clubes jugás? En Ferro y en la filial de River. ¿En la filial de River, de qué localidad? De Paraná. ¿Y tuviste unos resultados muy importantes este fin de semana? Sí, en Diamante, el primero salimos 2 a 1, porque no los conocíamos tanto, y después los conocíamos el equipo y pudimos ganar. Bueno, ¿y vos conocés River, vas un par de veces al año a lo que es River en Buenos Aires? Cuatro veces, nomás fui para conocer el estadio con los juristas de Paraná. De mi club, y bueno, a los otros les gustó y vimos una historia de los jugadores de antes. Y bueno, ¿y cómo es tu rutina, Tadeo? ¿Vos a qué escuela vas? A la escuela 113. Y después, ¿qué día entrenás en Ferro? Marte y jueves. ¿Y después jugás en Ferro los fines de semana o jugás en Paraná? ¿Cómo haces? Juego el sábado de acá, en Ferro, en Villeguay, y el domingo me toca allá. Así que es muy sacrificado lo que vos haces, porque estás jugando todos los días prácticamente, estás entrenando y ahora le sumaste esto. Sí, me hacía falta para que tomara un poco de ejercicio. Gracias. 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 Gracias.